Hola, me encuentro dentro de la fuerza operativa Elite Top 2.0, la fuerza de la que fui líder algún tiempo, y bueno, os quería enseñar una vez más el ataque de nuestro compañero JGM con una de sus cuentas, BKD, ¿vale? Cómo va a conseguir destruir de un solo ataque la base quimera, ¿vale? Mientras hace el desembarco por aquí, por la zona de la izquierda, y va a derribar los cuatro lanzacohetes, ¿vale? Que como veis, pues bueno, pues se posiciona ahí protegiendo el azúcar con humo, y justo en esa zona, pues se queda fuera del rango de acción de los lanzacohetes Os voy a enseñar la base, cómo estaba por la parte de arriba, ¿vale? Pues nada, como veis, aquí, pues prácticamente todos los lanzacohetes llegan, ¿vale? Finalmente va a colocar la azúcar en esta zona de aquí, debajo del combo, más o menos donde está dibujado el 9 en el suelo Pero como veis, son muy pocos los lanzacohetes que no alcanzan, ¿vale? Ya este de aquí se alcanza, este de aquí arriba no, pero bueno, es un ataque bastante complicado Nuestro compañero, después de quitarse los lanzacohetes de ahí, hace el desembarco de todas las zucas con la capitana, ¿vale? Con la sargento, perdón Y lo que va a hacer es una limpieza de celda para coger energía suficiente como para luego tirar bichos y chocs para poder tirar la base, ¿vale? Voy a acelerar un poquito esta parte, ¿vale? Os habéis fijado que ha quitado las minas que estaban ahí justo debajo a las 7 o las 8 del combo Y bueno, pues hace la limpieza de celdas para coger energía Y ahora lo que va a hacer es tirar una bengala para posicionar la azúcar más o menos en línea, ¿vale? De donde va a tirar luego la otra bengala para que le sea más fácil proteger la azúcar en sus minas, ¿vale? Bueno, pues ahí ya dos chocs, perdón, dos de humos al final para que la azúcar queden bien cubiertas Bengala, activa capitana, tira bichos y los chocs, ¿vale? La verdad es que el ataque es simplemente espectacular, ¿eh? La verdad es que la base tenía bastante vida Y bueno, pues ha sido capaz de, en este caso, de destruir la base quimera Dentro de la operación corte profundo en un solo ataque con la azúcar, ¿vale? Bueno, pues el vídeo de hoy cortito, espero que os haya gustado, un abrazo y hasta la próxima